El señor ministro, querido padre Florencio, querido decano y equipo de canal, querido lector magistral, queridos profesores, alumnos y familiares, padres y familiares que os acompañan hoy aquí. Bueno, soy el único obstáculo entre vosotros y el cóctel. Entonces, tengo que ser breve y por eso voy a intentar resumir mis palabras en una confesión, en una reflexión y en una petición. La confesión es que, no sé si os lo hemos dicho en alguna ocasión, pero desde luego hoy es un día para deciroslo, es que estamos muy orgullosos de que hace cuatro o cinco años nos eligierais para estudiar aquí. Que estamos muy orgullosos y que sabemos lo que significa entregar años de la vida, porque casi todo se puede devolver, pero los años de la vida que uno entrega no os los podemos devolver. Y nos los habéis entregado a nosotros en cierta medida, vosotros, vuestros padres. Y eso significa cada año, pero os voy a decir más cada día, especialmente para los profesores, pero para todo el personal de la universidad, significa una responsabilidad y también un orgullo y un honor que nos tomamos muy en serio y que por eso hacemos todo lo posible, como lo hacen las personas con aciertos y errores, pero todo lo posible para que de verdad lo que os pase en vuestras vidas durante estos cuatro o cinco años sea, en vuestro caso, haya sido algo muy valioso. Algo que os construya, por supuesto, que os prepare como profesionales, pero como bien decíais, que os construya como personas, que os ayude de verdad a sacar todo lo bueno que tenéis, porque alguien lo ha puesto ahí, para que eso se ponga en juego para los demás. Así es que, por nuestra parte, os queremos hoy, quiero hoy, en nombre de la comunidad universitaria, deciros que gracias por elegirnos, por confiar en nosotros, que hemos hecho todo el esfuerzo para que esa confianza tan importante se haya visto correspondida durante estos años. Ahora va la reflexión. ¿Qué significa la graduación para alguien como nosotros, una institución, una universidad, y para alguien como vosotros, alguien que se ha preparado en esta universidad y que hoy sale al mundo? Decía Kierkegaard, seguro que os suena de alguna clase de humanidades, filósofo y teólogo danés del siglo XIX, que la vida solo puede entenderse hacia atrás, pero solo se vive hacia adelante. Por tanto, para entender qué significa esto, el acto de graduación que nos congrega hoy, y qué actitudes se corresponden con un día como este, lo primero es mirar hacia atrás, y mirando hacia atrás creo que caben muchas, pero me atrevo a destacar, dos actitudes. Por parte de la universidad, pues la que es evidente, la que ya todos os han manifestado, que es reconocimiento y felicitación. Habéis llegado a la meta, habéis hecho un esfuerzo, os planteasteis un objetivo que hoy culmina y esto hoy formalmente os tenemos que decir felicidades. Bravo, porque habéis llegado a esta meta. Y por vuestra parte, qué actitud cabría o qué actitud me atrevo a sugerir. Por supuesto, todos pensaréis, y con todo derecho, que la primera actitud es de sano orgullo, por lo que acabamos de decir. San orgullo por este logro conseguido, con sus luces y sus sombras, con sus errores y sus equivocaciones, como decía el padre, pero sano orgullo por lo conseguido. Pero esto que es evidente, ojalá nos deje paso a algo que no es tan evidente, que es la actitud de la gratitud, del agradecimiento. Que en toda la vida y en todos los ámbitos de la sociedad, pero bien puede ser en un momento como este una ocasión especial para esta actitud, yo me atrevo a proponerosla o sugerirosla, porque si lo pensamos un poquito y salimos de nuestra burbuja, la burbuja que nos ha permitido tener el privilegio de la educación superior, que esto solo le es dado a un tercio de los españoles, solo le es dado a un 1% de los habitantes del mundo, si nos damos cuenta de lo que significa esto, pues de repente uno dice, caramba, a lo mejor lo que se necesita en mí hoy es arrancar esta nueva etapa de mi vida con un corazón agradecido. Y agradecido porque lo que he recibido será que es para algo. Y agradecido porque además lo he recibido por la intervención de muchas personas a las que también corresponde que tenga yo esta actitud de gratitud. Mis padres, en primer lugar, que son protagonistas y partícipes de algo que empezó hace mucho tiempo cuando no tomabais decisiones y que está culminando ahora ya con vosotros incorporados a esas decisiones, de los buenos amigos que os han acompañado y que os han hecho llegar a esta meta, de todos los profesores, de los mentores, de tantas personas que la universidad han querido acompañaros, estar a vuestro lado en cada paso de este camino. En fin, a tantos que cada uno sabréis bien en vuestro corazón, os toca agradecer. Algunos están y otros están de otra manera, como nos recordaba vuestro compañero, están en el cielo. Esta es la actitud que os propongo y que creo que nos debe llevar a cambiar ese modo en el que a veces estamos instalados, que es el modo exigencia por el modo entrega, a cambiar el modo derechos por el modo deberes, a cambiar el modo de a ver qué hacen por mí o a ver qué me dan, al modo qué puedo hacer yo y qué doy, de cambiar en definitiva del modo acreedor al modo deudor con la vida. Somos deudores de muchas cosas en la vida. Ojalá que un día como este sepamos hacer denso, sepamos sintetizar esto en nuestras vidas y sepamos saber qué significa para lo que tenemos que mirar al pasado y para afrontar el futuro. Y tomando la segunda parte de este pensamiento de Kirkegaard, de ese hacia adelante de nuestra vida, de cómo vamos a vivirlo en un día como hoy, que simboliza el envío que hace la universidad a la sociedad que os abraza. Esto es como me imagino el envío que debe hacer un entrenador en el momento en que después de toda la preparación de los entrenamientos y en el momento importantísimo de la concentración en el vestuario, dice a jugar. Y entonces el equipo sale a jugar un partido al que le está esperando pues toda una afición, que va a sentir, llorar, reír o enfadarse por lo que suceda, por lo que hagan los que juegan el partido. Y así va a pasar en la sociedad. Mucha gente va a estar colgada a vuestra percha y le van a pasar cosas en su vida relacionadas con lo que vosotros hagáis. Por eso, tomando este símbolo del envío, nos preguntamos y cómo os enviamos. ¿Qué podríamos decir de este envío? Y me voy a permitir resumirlo con la frase que os hemos grabado en la cruz que os ha entregado, que todavía no habréis abierto, pero la encontraréis. Hemos querido que en esa cruz, que nos gustaría que simbolice aquello que queremos que os acompañe siempre, hemos grabado una frase que, por cierto, resulta de un concurso que hemos hecho entre todo el personal de la universidad, profesores y personal, para ver quién acertaba con las palabras que mejor resumiesen el testamento que os queremos dar en un tuit, porque era un tope de letras que cupieran y se pudieran grabar en la cruz. Bueno, esta cruz, que por cierto ha hecho un artista que es profesor de esta Universidad de Bellas Artes y que es una edición especial para vosotros hecha en forja, esta cruz y este mensaje dicen «Recuerda que eres único e irrepetible. Sigue buscando tus talentos, descubre para qué te han sido concedidos y sé feliz poniéndolos al servicio de los demás. Siempre estaremos a tu lado para que, con la ayuda de Dios, puedas cambiar tu mundo y vencer el mal con el bien». O sea, es una frase que habla de talentos, de vuestros talentos, para algo que es para cambiar el mundo. Y en este mensaje de envío sucede o se encierra una pregunta para vosotros que vais a tener que responder o intentar responder el resto de vuestros días. Y la pregunta es «¿Cuáles son los talentos de las personas preparadas para cambiar el mundo de la empresa, el ejercicio del derecho, de la criminología, del marketing, de las relaciones laborales?» ¿Cuáles son mis talentos para poner al servicio de esto? Y en respuesta a cuáles pueden ser o cómo ponerlos de manera fecunda en juego, me gustaría sugeriros dos preguntas que, en cierta manera, vuestros compañeros ya han adelantado, pero dos preguntas que creo que os pueden ayudar a responder, a encontrar estos talentos y a responder la pregunta de cuáles son los vuestros. La primera pregunta es la pregunta del «para qué». Y me voy a permitir en esta pregunta traer hoy entre nosotros una experiencia que para algunos ha sido muy intensa en los últimos días, por razones de que conocíamos o muchos alumnos conocíais a las personas. Y es este accidente que muchos se habrán enterado, habréis leído en la prensa de dos alumnos de segundo bachillerato, iba a entrar a la universidad, que se despeñaron en un ascensor en un edificio de Madrid. Y una tercera persona que se llama Nico Oriol, que por cierto es becario Europa, hará con nosotros el programa de becas Europa dentro de pocos días. Nico Oriol iba a subir ese ascensor y no se subió, le dijo a la otra pareja, oye, cuando llegue el ascensor bajar vosotros, yo voy bajando por mí mismo. Bajaban a buscar unos refrescos para una fiesta que tenían en el lático y bajaban a otro piso y entonces él se tenía que haber subido ese ascensor y no se subió. Yo no conozco a Nico, pero estoy seguro que se habrá preguntado, se estará preguntando en estos días muchísimo por qué. Y esa pregunta es obvia, pero una pregunta todavía más importante que empezará a hacerse, si no se ha hecho ya, es ¿para qué? ¿Para qué a mí la vida me da otra oportunidad después de no haber subido en ese ascensor y de seguir presente en esta existencia? ¿Para qué? Y ese para qué, a veces estas circunstancias tan extraordinarias nos ayudan a planteárnoslo para nuestra circunstancia ordinaria. ¿Para qué me estoy graduando en esta universidad? ¿Para qué soy abogado? ¿Para qué soy administrador de empresas? ¿Para qué? Y la pregunta del para qué, por el sentido, ilumina a todas las demás o por lo menos nos ayuda a acertar con todas las demás. Hay una segunda pregunta que tiene que ver con algo de lo que hablabais, que es la pregunta de qué entendemos por éxito. Que me parece fundamental que nos hagamos, sobre todo personas que probablemente estáis llamadas a tener éxito, de ese del que todo el mundo identifica. Y es muy importante que sepáis cómo queréis medirlo en vuestras vidas. Porque sucede a menudo que nos olvidamos de lo que construye de verdad y de lo que contribuye a forrar vidas logradas y tendemos a subinvertir, por ejemplo, nuestras familias y a sobreinvertir en los retos profesionales, en nuestras aspiraciones materiales. Y con eso olvidamos que al final los afectos, lo que queremos y lo que somos queridos y la dedicación a los que queremos y por los que somos queridos son la fuente esencial y estable de la realización personal. Quizá hay épocas en la vida que envidiamos el coche de otro, a lo mejor os toca a vosotros en vuestra edad, pero os aseguro que lo que de verdad uno acaba envidiando es su familia, sus afectos, sus relaciones, las cosas que pesan de verdad en la vida. Por eso me atrevo a deciros que midáis muy bien constantemente en qué queréis que consista vuestro éxito. Que no os dejéis llevar por lo que habitualmente se suele atribuir al éxito y que con eso respondáis bien a la pregunta del para qué. Y termino con la petición anticipada de un consejo. El consejo es que no dejéis nunca de estudiar. Vamos hacia un mundo en que en vez de tener que estudiar el 100% de nuestro tiempo durante el 20% de nuestra vida, probablemente tengamos que estudiar el 20% de nuestro tiempo durante el 100% de nuestra vida. A vosotros ha tocado estudiar el 100% de vuestro tiempo durante un rato, pero al menos el 20% de vuestro tiempo del resto de vuestras vidas, ojalá lo de que es estudiar. No dejéis de hacerlo, es fundamental. Y vosotros tenéis o deberíais tener ese virus de saber que cuando uno estudia e intenta entender la realidad, se hace mejor para aquello que quiere conseguir. Y por último, y con esto termino la petición que hago en nombre de vuestra facultad, de vuestro clauso de profesores, de toda la comunidad Francisco Editoria, que es que no nos olvidéis. Que sois familia Francisco Editoria, esta es vuestra alma mater, esta es vuestra casa y que sepáis que en lo bueno y en lo humano siempre estaremos aquí para lo que necesitéis. Muchas gracias.